La propuesta de Claudia para mejorar la movilidad en Bogotá, este si es el campeonato mundial, que la gente no salga de su casa, el teletrabajo es eso, de modo que así se mejora la movilidad. Buena alcaldesa, usted es una maravilla. La reforma tributaria, como fue la reunión entre Uribe y Petro. La ley de acogimiento es entregarnos en manos de los bandidos, es premiar a los bandidos, y es santificarles una parte de su fortuna, sea el 10%, el 20%, el 1%, cualquier cantidad, queda legitimado. Legitimado el delito con la ley de acogimiento. Se demolerá edificio de Continental Towers en Medellín. Y de Córdoba, alega estar delicada de salud y por eso no concurre al Congreso. Si está mal de salud, hacemos votos por que se recupere. Desaparición forzada en Bajo Cauca Antioqueño. Un vuelo de Avianca aterrizó en una isla portuguesa en la mitad del océano por una falla técnica. ¿Qué está sucediendo? El director de ANIF, contra la reforma a la salud, facilitaría o induciría a la corrupción. La señora Carolina Corcho no la tiene todas consigo con su programa de reforma a la salud. La apertura de la frontera Colombia-Venezuela, dice el embajador René Berti, que es para quitársela a la mafia. La mafia es dueña de los sitios por donde se puede entrar clandestinamente de Venezuela a Colombia. Han entrado millones. Dos millones de personas de venezolanos están en Colombia huyendo de la dictadura de Maduro, huyendo del hambre. ¡Suscríbete al canal!